Hola amigos de VlogMamá21, soy Romina y hoy estoy con Sara, mi hija, y entre las dos hicimos un atrapador como este. Atrapador de sueños, bien fácil y sencillo, y te enseñamos cómo hacerlo a continuación. Para hacer el atrapador de sueños vas a necesitar Un aro, un hilo para cubrir el aro y otro hilo para hacer el tejido, piedritas, plumas o cualquier otro adorno para colgar abajo y un poquito de glue. Lo primero que hay que hacer es colocar un poquito, una gotita de glue en alguna parte del aro, Pegar un poco del hilo, en este caso el que es de color marrón utilicé yo, y cubrir, enrollar todo el aro hasta que quede totalmente cubierto o forrado. Paso número 2, pasamos a hacer el tejido, estilo tela araña que tiene en el medio, adentro del aro. Para comenzar hacemos un nudito en algún extremo del aro, pasamos hacia un costado, luego volvemos hacia atrás, introduciendo el hilo en el medio, y volvemos hacia el otro costado, como se muestra en la imagen, en el video. Y así vamos a seguir haciendo todo alrededor hasta que ya creamos que es un tejido. Luego el paso número 3 es armar las decoraciones y colgarlas en el medio. Y por último hacemos un nudito, así como un nudo, un lazo en el extremo superior para colgarlo, y listo, tenemos nuestro atrapador de sueños terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!